Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero vestirme de rojo Yo no quiero morir en el mundo hoy Yo no quiero ya verte tan triste Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero esta pena en mi corazón Escucho el ritmo de un tambor entre la desolación Y una radio en una calle desierta Están las puertas cerradas y las ventanas también No será que nuestra gente está muerta Presiento el fin de un amor en la era del color La televisión está en las vidrieras Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel No se enteran y que el mundo da vuelta No mi amor Yo no quiero meterme en problemas Yo no quiero asuntos que queman Yo tan solo les digo que es un bajo Yo no quiero sembrar la anarquía Yo no quiero vivir como digan Tengo algo que darte en mi corazón Escucho un tango y un rock Presiento que soy yo Quisiera ver al mundo de fiesta Están las chicas castradas Y tantos tontos que al fin Yo no sé si vivir tanto les cuesta Quiero ver muchos más delirantes por ahí Bailando en una calle cualquiera En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más La alegría no es solo brasileña No mi amor Yo no quiero vivir paranoico Yo no quiero ver chicos con odio Yo no quiero sentir esta depresión Voy buscando el placer de estar vivo No me importa si soy un bandido Voy pateando basura en el callejón Yo no quiero estar en mi corazón Yo no quiero estar en mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!